Y queremos que compartan simplemente la buena onda, así que bueno, vamos a estar aquí, eh Los que están por primera vez, quiero que le dejen un me gusta y quiero que se sumen con nosotros a toda esta buena vibra, eh Póndele música, dicen por acá, quieren escuchar ya, ya le damos Ya le damos, eh Deja de llorar por mí, que no lo merezco Es verdad que fui, con otra mujer ayer, a ver el concierto ¡Vamos! Vamos a recordar esta canción de Junto a los Charros La voz de Daniel Cardoso, eh Ahora sí salvamos a nuestro amigo Enrique, que está por allí, Oscar Villalobes de Villarrica Estamos en la casa de nuestro amigo Andi Tomás Aquí a media cuadra de la municipalidad, eh Le damos música nomás Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón Es un tema complicado De hacerte confiar en mí Dejarte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Seguramente el que escribió esta canción me conocía Como el que alguien le contó cosas de mí El sentimiento con quien la escribió me duele Justamente 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 Dice cuánto Yo sufrí Vamos a recordarlo Vamos a empezar a recordar esta canción de por ahí de repente, eh Allá por los 90 Vamos a compartir la transmisión que les parece Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta Siempre que pasas lo miras a él Y me ignoras a mí Yo entiendo que estás muy joven para comprender Las cosas del amor Pero yo sabré esperar Y esperar a que madures Y al final ¿Qué pasó? Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Vamos Vamos empezando por aquí, eh Un saludo grande para nuestro amigo Gustavo desde César Para Rosana Vera que quiere escuchar música tropical Genaro desde Pinamar con nosotros ahí, eh Que me quedaré llorando Porque tú ya no me quieres Y mañana tú te vas Fíjate que no hay problema Pues tu dosis de cinismo No me la voy a tragar O con Lalo Y ahora sé que estás pensando Que te estás imaginando Pero pienso que a tu saco Le cogiste mucha crema Tanto en la punta en tus besos Si te sientes el respeto Que hace parte del desierto Si te marchas No hay problema Un saludo grande a toda la gente de Posadas Que están con nosotros por allí también Vamos a ver dónde nos acompaña Villa Géz Un saludo para Sergio que está por allí Ever Desde Uruguay, Alberto Vera No hay personas como tú que dan muy pocas ya Lo supe desde el día en que yo te conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo misma comprendido al verte que eres muy especial e inteligente Tú me gustas porque me haces sentir bien Eres divina Amor 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 Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre sus brazos yo me arrullo Eres divina Amor Amor Saludos para Emma que está en promosa por allí En toda la extensión de la barra Daniela y Tapu Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que te tenía enamorada Que suerte tuve Que suerte tuve Aquella tarde Amor Amor Saludos para Teresa Que se va acoplando con nosotros también Antonio Maidana Gracias por acompañarnos Asunción Saludos para Rosa Ramírez Para Ruth Miranda Hoy es viernes Villa Humina Avante la gente de Posadas Misiones Muchas gracias A José Y a Bazán Que están con nosotros A los amigos de Villarrica Gracias por acompañarnos ahí Para Tiri Duarte Para Tiri Duarte Están Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Emiliano Barrios Vamos arriba Quiero Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga Mi amiga Mi esposa Y mi amante Si no vas Si no vas Queremos saber Donde están Escuchándonos Eliana Vera Gracias por alegrarnos Gracias como siempre Belgrano Para María González Por allí Me encuentro Señor Que por ella no necesito Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Saludos para Hilda Que está por allí Por Ugoí Vamos haciendo El cortadito Del halo Un poporri Que irá a escuchar Nuestro amigo Víctor Como no Gente de Roque Alonso Gracias Fidel Agüero Por allí también A la gente de Limpio Que está con nosotros Saludos para Tiego Vamos arriba Reconozco Señor Que soy culpable Sé que fui un pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno De lo malo que ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Me pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siento igual Que antes No la dejes venir A llorar Junto a mí Y dame su amor Porque soy un pecador Pero ella Pero ella No la dejes subir No la dejes subir Un saludo especial Para solidar Que está en Pilar Con nosotros también A Jonathan Domínguez Compartir la transmisión Con toda la banda de siempre Gracias 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 a toda la gente De Pilar Que estés con nosotros A nuestro amigo Ronaldo Troche Quiere escuchar algo De redes Como no Abrazo grande Para Soledad Marejo También Para Miguel San Paulo Mari Cuando la miro ¿Qué pasa a ella? Y solamente Mira a mi amigo No se da cuenta Que yo existo No se preocupa Ni de mirarme Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Oh Lo que va a sufrir Querían escuchar algo De Lalo A nuestro amigo J.R. Erdondarios presente Vamos arriba Yo con dolor Estoy haciendo Una pared Para ocultarme Que no vean Mis heridas Pues tú Un saludo martínez En Chile Paloma negra Me ha borrado Para siempre La alegría Graciela Arguello Quiere escuchar algo De Brindis Saludos para Lucas En Buenos Aires Quiero llegar a mil personas Puedo ser A ver si me ayudan A compartir por ahí De repente Saludos para Chile Que estén formosos También con nosotros Gracias San Bernardino Vamos arriba Saludos para Chile Que está por allí Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Lo que siento Gracias por esa buena onda De siempre Quedate conmigo Quiero hacerte mía, déjame abrazarte, que la noche es fría Quédate conmigo, hasta la mañana, quiero que esta noche, tú me des el alma Vamos a hablar de toda la gente de San Pedro del Juapante y Dios Para nuestro amigo Juanjo, que está por allí presente Desde el cruce, está aquí presente, salve para Liliana, también por allí Abrazo grande, a toda la gente maravillosa de Buenos Aires, Argentina Ay, que están con nosotros también